La vez que el día no padece, o la joya de checar, no es tango más La vez, la noche se hace la dina, voy a ti en un carma, cantar siempre canta Tu voz, que a mi tango me emociona, diciendo el punto y como que nadie me cantó Tu voz, cuando antes son fantasmas, con su permanencia, en un viejo bando de antes Canta, garganta, carganta, tu voz de la pena, que palina no canto Canta, que no es de condena, que en tu pena, en su blanco bando de oro Canta, la gente está perdiendo, cuando estás muriendo, no conoce tu dolor Canta, que trueno desde el cero, debajo de la almohada, un verso te dejó Cantorre de un tango, algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantorre de un tango equilibrista, más que cantor artista Con vicios de canto Ya ves, amigo, los aires se llena sobre mí, cuando no estás muriendo, no conoce tu voz A vos, que tanto me enseñaste, ya que cantaste conmigo una canción Cantorre de un tango, cantorre de un tango, cantorre de un tango Cantorre de un tango, 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 cantorre de un ¡Gracias! Chicos, muchas gracias Bueno, ya nos cerramos ¿Quieren otra más? ¿Para cerrar?